Chile demanda transformaciones profundas para eso es necesario construir mayorías que estén comprometidas con esos cambios y creo que este gabinete está conformado por destacadas mujeres y hombres, todas y todos van a desarrollar un muy buen trabajo en sus respectivas carteras, así que en ese sentido nosotros valoramos los anuncios que ha hecho el presidente Gabriel Boric y por cierto le deseamos el mayor de los éxitos y reiteramos nuestro compromiso de colaboración para que al gobierno le vaya muy bien, porque si al gobierno le va bien, le va a ir bien a Chile yo creo que ahí hay que tener un sentido patriótico sobre todo cuando nos sentimos interpretados por su programa y por los compromisos de cambios profundos que él ha anunciado en el contexto de la campaña Usted incorpora dos cartas, dos cartas, ¿qué expectativas tienen de lo que pueda ser la diputada María Fernández, ahora ministra y de Carlos Montes también? Creo que son dos grandes nombres, en ese sentido Carlos Montes tiene una destacada trayectoria como parlamentario además fue presidente del Senado, está en un área en donde él se maneja muy bien todos sabemos que Carlos Montes ha tenido dos grandes pasiones dentro de su vocación de servicio, una es educación y otra es el tema de vivienda, sobre todo cuando en Chile hay muchos desafíos en esa materia y respecto de María Fernández también, diputada, expresidenta de la Cámara de Diputados creo que tiene mucho simbolismo además su presencia en el Ministerio de Defensa y por cierto que creo que va a tener una gran tarea y hay también independientes cercanos a nuestro mundo en los cuales nosotros nos sentimos plenamente representados lo importante es que aquí hay un equipo de trabajo, el presidente ha tomado la decisión de ampliar la base de apoyo social y político de su gobierno nosotros lo dijimos siempre, vamos a colaborar con este gobierno independientemente de que se realizaran unos nombramientos de nuestro sector pero sin duda que es una muy buena señal que se haya incorporado insisto, mujeres y hombres que representan nuestra idea en el gabinete y que por cierto van a contribuir al éxito del próximo gobierno Mario Marcel es un nombre que le gusta, Mario Marcel Mario Marcel para decirlo claramente es uno de los más destacados economistas que tiene nuestro país presidente del Banco Central, fue antes director de presupuesto tiene una dilatadísima trayectoria y lo más importante es un importante señal de un ministro que va a estar comprometido con la recuperación económica y con serie de responsabilidad y con sentido social, con políticas públicas que estén pensadas en las personas que efectivamente generen condiciones para mejorar la calidad de vida en Chile cuando estamos viviendo momentos muy complejos como país en razón de la pandemia el próximo presidente va a recibir un país en donde prácticamente no hay ahorros fiscales todos sabemos que el presidente Piñera va a entregar el país con una situación de déficit fiscal hay tendencia inflacional y por tanto se requiere ser muy serio responsable en el manejo de la economía pero además con un ministro de Hacienda que tenga sensibilidad social y que garantice que todas las iniciativas que se impulsen para que Chile se recupere vayan asociados con un mejoramiento en la calidad de vida de las personas a través de políticas públicas que sean inteligentes y bien diseñadas así que en ese sentido creo que es un gran nombre ¿Pero generar conflicto con el Partido Comunista? porque el diputado Tellier recién dijo que no conocía a Mario Marcel ¿Eso lo dijo a nosotros? ¿Han habido crítica de Mario Chile? Le insisto, bueno, es mi opinión ¿Eso podría generar complicaciones? No, no creo, no creo No, no creo, no creo porque lo que hemos hablado es que aquí hay un ámbito perdón, un ánimo de colaboración, de trabajar juntos y finalmente quien tiene el mandato, y esto es bien importante quien tiene el mandato popular para gobernar Chile para elegir quiénes son sus colaboradores es el presidente electo Gabriel Boric por eso cuando nosotros conversamos con el presidente no le hicimos ninguna exigencia